Pero también, pues, si es necesario que se suspenda este sistema que tenemos ahorita híbrido, de entrada no, es la indicación de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública, continuemos, analicemos, estemos muy pendientes y obviamente si se tiene que hacer, pues no escatimaremos en llevar a cabo también la suspensión de clases. Al parecer solo ha habido un deceso de un estudiante de 14 años, pero tenía otro padecimiento que le complicó y concluyó el deceso.